Grupo Maravilla de Roby Trevilla Voy a dedicar ese tema para ESME Me falta de chompita Vamos a ver Así cerramos la grabación de esta noche Con, 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 con ya Dedicado ese tema para Fretita Fan Bluton Maravilla de Roby Trevilla Vájale mi compadre Oscar El traje de Fantoche Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Oye la guitarrita si son piscuillas Bandoche Vamos a ver Así El Club Maravilla Bandoche Club Maravilla De Roby Trevilla Si señor Bueno, pues le sigo a San Isidro La colonia de las bojanas Eres tan rico Venga, freaky Para huevo el sabor Alí Valdita, se será cumbia Si mi papá no te siento Que me muero Producir diaria De tu pelo Llega con tu Nera Versos Maravilla Bandoche Chica Y Por qué diablo La paposa carnita El sabor sabroso Papi chulos Y los dulce de brillo No, no, no Ajá Solo me ha bocado No, no 28 de octubre San Luis San Leo El Claviquero Sonido Patoche El Cocho No, no No, no Nadie más que tú Solamente tú, Marta Rosales Dondequiera que andes Y con quienquiera que estés Y hoy muero por ver tu mirada VAMOS 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 Armadrín REPICA REPICA Y SONARAMOS CUMBIA Grupo MARAVILLA La huevo Entre milla VAMOS VAMOS Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Llena con tu miel a ver sos estos labios que te esperan ansiosos de besos Y si lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero Para saber tal espejo Mi deba plus Ahora fantoche Te mando de contornito Y te amo Solamente tú Para el sonido astro El mediano No necesito de nadie No necesito de nadie Y puedo dejar de mirarte Y puedo dejar de mirarte Tú Para mi linda garanteca Y su famosa brujería Cumbia Fantoche He conocido en la nada Aquí Y hoy muero por ver tu mirada Para Brenda TV La reina solidera Ay mamá Nadie como Así Fantoche Vamos a ver Venga Fantoche Sabor Médico Pico y chingales Eremos Y sabor nadie Fantoche Ya se va Se va Médico Fantoche Médico 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 Gracias.